Música Eh Leemos el manga Leemos el manga Ya estamos, ¿no? Leemos el manga El que llora pierde, dicen por ahí, es una realidad Bueno, para déjame Poner música acorde Eh, a ver Migue, no colabora si pone esta canción triste Mira, yo puse Jujutsu Kaisen OST, así que Nada Eh Vamos Leemos A mi esto me sacó mucho de quicio Osea, no, no, mentira, no de quicio, del lugar No entendía No entendía que, por qué estaba Es por qué, me explico Porque el manga anterior El capítulo anterior De el, el manga Nada Está Goyo Satoru Todo el mundo Ganó Goyo, ganó Goyo, ganó Goyo, ganó Goyo, ganó Goyo Goyo wins, Goyo wins, Goyo wins Listo, estás ahí Ganó Goyo De repente lees esto Lees esto Y no entiendes que está sucediendo De hecho yo pienso por un segundo que me equivoqué O que la página me montó un episodio Del pasado de Goyo, me explico Algo de este tomo Literalmente yo pensé por un segundo Ah no, se equivocó la página Y me puso la conversación de Goyo Y Goyo cuando estaban en el colegio Yo pensé eso, se lo juro Después veo una página después No, no, mentira Veo que la misma página dice 236 Y se llama Hacia el Sur Que esto tiene un Ese nombre tiene un motivo Creo que es justamente En este episodio que después Se dice Tiempo sin verte Mejor amigo No broma Esto es de lo peor Es de mala educación decir eso Apenas ves el rostro de alguien Que ya le he dicho a mis alumnos Cuando mueras Estarás solo Así que por favor Dime que solo eres parte De mi imaginación No importa lo que yo sea en realidad Esto me encanta Porque no te deja claro Si este es el post-mortem Si esto es un limbo Si esto es su cabeza Si es un cielo Un infierno Un limbo O sea No te queda claro Y no tienes por qué entenderlo Porque así mismo Como en la vida No lo sabes No está bien Tampoco le dije Sobre su padre A Toji Se refería Bueno Que más da Ya le había pedido A Choco Que lo hiciera Como que le dijera A A Megumi Sobre Toji Es eso Y como te fue Con el rey de las maldiciones Ryomen Sukuna Ojalá hubieras visto Lo que me costó Aunque Sukuna ni siquiera Estaba dándolo todo De sí La verdad Dudo de que hubiera Podido ganar Incluso si la técnica De Megumi No hubiera estado Involucrada en todo esto Jamás creí Que llegaría A escuchar eso de ti Le dice Suguro Siendo un poco de pena Por él Por Sukuna Creo que al fin Pueden comprender La desdicha De la soledad Mejor que nadie Realmente los Amaba a todos Y con eso No me sentía tan solo Pero supongo Que en algún momento Tracé Una línea Entre Mi como persona Y como un ser Entonces Esto es muy introspectivo De parte de Goyo Es como Cuando te conviertes En el ser más fuerte Y en el que todos En cierto nivel Dependen Hay una línea Que te diferencia A ti del resto Ya no eres un ordinario Eres un extraordinario Pero no Vamos algo más acorde Ahí va Mira Y enseñarle el amor De la fuerza absoluta Y la soledad Que conlleva Fue divertido Mi único lamento Es que Sukuna No pudo Darlo todo Contra mi Claro El man Bueno aquí lo explico Estoy algo celoso Pero Me alegro de que hayas quedado contento Con él Contento Hubiera estado más contento Si tuvieras sido uno de los que Me daba una palmada en la espalda Ya que Me alegro de que Al menos No morí de viejo O por alguna enfermedad Sino que fue debido a alguien Más fuerte que yo Un militar ¿O qué le dice? Esa forma de pensar Es tan espeluznante No puedo creer que Lo dijo alguien De una época tan moderna Ahí sale Haibara Y Y Nanami Bueno bueno Probablemente por esa forma De pensar Es que viviste más que yo Pero Tanto Goyo-san Como Nanami Están dentro Del margen de error Por eso Hace mucho tiempo No le dije Por eso hace mucho tiempo Le dije A Geto-san No deberíamos dejar Que Goyo-san Se encargue De todo él solo Eras un desquiciado Que no utilizaba La hechicería Para proteger nada Sino que solo La usabas Para satisfacerte A ti mismo Sabes Nanami Creo que todos Pensamos eso Pero no lo decíamos En voz alta Haibara Me estás Irritando más De lo normal Comen a Sai Comen a Sai Bueno Tu impresión Sobre esto Es algo acertada Siempre pensé Que un final así Sería típico De ti No lo apruebo Pero lo comprendo Gracias Supongo que No Gracias Supongo Y dime ¿Cómo fueron Para ti Tus últimos momentos? Yo aproveché Para estar Con él En ese instante Con Haibara Porque murió Al lado de Nanami A veces Las maliciones Mantienen Viva A la gente Tal como La hechicería Lo hace Maisan Me dijo esto Cuando Le pedí Recomendaciones Para Mudarme Si quieres Un Nuevo Tú Ve al Norte Si quieres Ser Tantiguo Yo Ve al Sur Como el Nombre De este Capítulo Mira Eso es Un Colbrio Weón Eso es Un Colbrio Marico Es Café Colbrio Con leche Calculo Pero Me parece Elegí Un País Hacia El Sur Sin Dudarlo Siempre He sido La clase De Persona Que Le Le gusta Vivir Recordando El Pasado Así Que Ir Al Norte Nunca Fue Una Opción Ni Siquiera Mis Últimos Momentos Nanami Muy True A El Mismo Aunque No Fue Un Mal Final Se Lo Debo A Haibara Ya Veo El Director Marico Los Marico Los Pandas Lloran Weón Los Pandas Lloran Marico Los Pandas Lloran Los Pandas Lloran No había Dicho Que ningún Hechicero Muere Sin Arrepentimientos No había Dicho Que ningún Hechicero Muere Sin Arrepentimientos Director De Lloran Lloran A La 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 chica Del inventario Del inventario Oculto Espero que Esto No haya sido Solo Mi Imaginación Nada Bueno Osea Ya lo vi Ya lo se Ya Ya lo vi Ya lo se Ya Ya no debería De La adaptación De El mao Araga Comienza su proceso De análisis Lentamente Una vez que haya recibido Un ataque Y este se completa Con el pasar Del tiempo Si durante ese tiempo Recibe Más ataques Acelerará el proceso Y si ya se adaptó A una A una técnica Pero aún así Sigue recibiendo ataques No se detiene Simplemente ahí Sigue adaptándose A versiones Más allá De la misma Lo que Quería conseguir De mao Araga Era un ejemplo Un ejemplo Para romper Ese infinito Tuyo Esto es Esto es su cuna Diciéndoselo A A A Goyo ¿No? Mientras Goyo está en el piso Pero hay otro tema Para no repetir Que no sea tan ¿Va este? No Espera, espera Para mí La música es clave Ahí va Este Este Un ejemplo Para romper Ese infinito Tuyo Al principio Maura Se adoptó A tu infinito Manipulando Su propia Energía Maldita Podía ser capaz De neutralizar Y anular El infinito Ok Pero eso Era algo Que yo aún No podía hacer Así que Esperé Que alguna Adaptación Me Me Conviniera Y me Permitiera A mí También Lograr Adaptarme Claro Fue como Que un Los dos Se tienen que Adaptar A distintas Cosas Tanto su Cuna Como O sea Tanto su Cuna Con el Mahoraga Y el Mahoraga Solo Este era Cool Hacer un Análisis De esto La segunda Adaptación Era exactamente Lo que Quería Solo que Sus cortes Aún No eran Iguales A los Míos Solo Era una Ampliación Del rango De efecto Del objetivo Entonces Decidí No dejar Como Entonces Decidí No dejar Como objetivo Solo a Gojo Satoru Sino Que lo Amplíe Hasta Abarcar El espacio Mismo Y lo Corté No importa Que tan Intocable Seas Mientras Existas En este Espacio Tu existencia Se Divirá Junto Con Él Fúrate La Difícil Pero Resultaste Ser Un buen Ejemplo Estuviste Grandioso Gojo Satoru Nunca Te olvidaré Ahí sonrió Gojo Gojo Última Sonrisa Puede ser Y bueno Luego viene Kashimo Desfortunadamente No hubo tiempo Para llorar La muerte De Gojo Satoru Y el siguiente En ser enviado Al campo De batalla Fue El dios Del trueno Kashimo Hajime Estoy De buen Humor Dice Sukuna Más te vale Que no me Decepciones Rápido Corre En busca De una Muerte Emocionante Luego Con Puede ser De una Dice Vamos a tomar unos Un minuto de silencio Por favor Por favor Qué decirles Qué más puedo decirles Hay mucho que decir ahora No, no No esperan otra cosa No esperan otra cosa No esperan otra cosa O sea Por cómo está construido Este manga Por el peso que tiene esta muerte Por Como durante 10 tomos 10 tomos Si no es que un poquito más Creo que 12 tomos De hecho Goyo Satoro estuvo sellado Vuelve a escena Tiene la mejor Pelea La mejor Pelea De la puta década No hay forma de que No muera O sea, ya está Con todo el dolor del mundo Les digo que Ya está Probablemente el motivo por el cual Muchos de nosotros Empezamos a ver Jutsu Kaisen Ya no tiene vida Igual, güey Viste que dicen que Que no muere La gente La gente no muere Mientras la recuerdes Y la verdad es que Tengo No No puedo No puedo No puedo seguir No puedo seguir Tengo Gracias. 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 Gracias.